¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! ¡Ey! Vamos a hacer unas partiditas con Barley que ya sabemos que le han nerfeado o por lo menos esa es la conclusión a la que hemos llegado en las primeras impresiones en este canal y... estamos con la cuenta de principiantes, pero que bueno, tampoco es que sea tan de principiantes porque tengo a Barley a nivel 1, o sea que no te creas que está tan bajo a nivel 1, perdón, espera que está autoconcentrado lo tengo a 230 copas, ¿vale? o sea que nivel medio, por ahí sería vamos a intentar abrir esta caja, nos hemos entretenido con el primo y no hemos conseguido nada te lo voy a meter ahí para que me dejes en paz y poder coger esa caja y ahora vamos a ver si decide pulsearnos, cuidado porque... vale, pillamos esto así de rapidez y hay que... ahora sí que hay que pelearse con la Jessie, ¿eh? hay que zonearla, que se vaya, que tenemos ahí abajo un Colt, vale la Jessie, ¡uy! la Jessie muerto gracias a la botellita no voy a llegar, no voy a llegar, me la tira ¡ah! hemos desperdiciado la botellita bueno, hemos matado a uno vamos a pulsear al Bull ¡epa! al final se va a ir hacia la Selly la Selly la va a matar y le va a robar la estrellita ojo el ricochet, ¿eh? espero que no me dispare a mí necesitamos una botellita más si queremos ganar esta partida solo queda ese hombre, yo creo que la podemos ganar, ¿eh? no voy a dispararle muchas balas también depende de quien pille la botellita, ¿eh? tenemos botellita aquí no voy a ir ni a cogerla voy a seguir con el push y muy bien, la verdad oye, estoy un poco grande, ¿no? me voy a bajar ahí un poquito muy, muy, muy bien con Barley me he sentido muy cómodo durante toda la partida y... ¿qué deciros? easy win las botellitas nos han dado suerte pillé esa al principio la última ya no me hacía falta pero, o sea tampoco ha sido una suerte tremenda pero tampoco ha sido mala suerte no he tenido el mítico PvP donde justo sale una botellita la pilla el enemigo y me matan eso no ha ocurrido así que bueno vamos a zonear vamos a dejarle claro que no quiero team ¿vale? le damos un tick así de paso y cargamos un poquito la ulti seguimos abriendo cajitas si nos van dejando los rivales la Selly está ocupada así que... perfecto voy a ir a coger la botellita solo para coger caja rápido ¿vale? esa es mi única idea a ver perfecto hemos amortizado la botella, ¿eh? vale hostia no, 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 no uf, uf, uf me la estoy sacando basto, ¿eh? estoy teniendo suerte por supuesto en esta ronda es que tengo nueve te voy a pusear como si no hubiera un mañana ahí hay un batido me voy a acercar a él no quiero perderle o sea no me importa demasiado perderle lo que no quiero es que le coja otro a ver vamos a dejar a la Jessie no quiero perder este batido sale otro abajo, ¿eh? quiero saber dónde está la gente ah, mira, vale, 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 vale LOL estamos que nos la sacamos, gente segunda victoria aquí yo diría que sí que he tenido un poquito de suerte pero... bueno, sí he tenido suerte no nos vamos a engañar me han salido todos los batidos cerca pero al margen de la suerte independientemente el análisis es saber si Barley va bien o no y, gente lo veo muy bien muy bien porque tienes está el mapa rodeado de muros donde te puedes cubrir y si te viene un bull pues por lo menos, por lo menos, por lo menos le zoneas y... estoy luchando contra la bajada de FPS que me ha pegado que ha sido brutal y sigue y sigue por eso no estoy hablando mucho no, y al final me matan, ¿eh? cuidado ese bo, ¿eh? no quiero saber nada de ese bo vale, por favor ¿te puedes relajar videojuego y puedes funcionar bien? al final me han matado entre la bajada de FPS es que me ha hecho ponerme nervioso y el Vulcan, pero ¡Dios, tío! pero, o sea a ver vale me ha cortado la racha vaya mierda de persona y no lo digo porque me mosquee porque en verdad estoy con la tercera cuenta me da lo mismo ganar que perder pero el tío estaba campeando y tenía cajas al lado en vez de coger las cajas y campear ni siquiera eso deja las cajas al lado y... y eso también, a ver hay que decir por un lado que esa persona es una mierda de persona lo siento mucho si algún suscriptor hace eso es una cerdada es romper el juego y es aburrido pero bueno cada uno juega como le da la gana eso también es cierto pero lo mismo que os digo eso a los que lo hagáis que espero que no lo hagáis ninguno porque es que es el colmo de la cerdada o sea es el mayor la mayor mierda de persona que se puede ser dentro del juego no digo que sea mierda de persona en general porque, hostia, tío es... bueno creo que estaréis todos de acuerdo conmigo bueno al margen de eso lo que quiero decir es que a copas altas no te sirve hacer eso te van a matar todas las fucking partidas ¿vale? si haces eso estoy teniendo muy mala suerte con los bulls ahora, eh lo digo porque pensé que no me iba a pusear tanto pero sí este es lo contrario al anterior el anterior era un camper a ver si el barley nos respeta ¿pero qué hace? ¿se hay metido? es que no lo entiendo a que me encuentro uno aquí dentro ojo que no por tener batido tengo más vida, eh me he comido el frasco de este se acabó se acabó se acabó la fiesta ha sido bonito mientras duró pero se acabó por cierto yo no le he hecho ting al barley simplemente no le estoy pegando porque no me renta pero no le he hecho ting ni nada hay que matar a este ahora sí ahora sí que le haría ting al barley, eh porque tiene 7 se va a inmolar ah, queda solo el barley no sé no tengo muy claro si me ha querido matar o no, eh yo evidentemente lo he hecho lo más rápido posible pero creo que esa persona no me ha querido matar en la final o simplemente estaba esperando atacar a coger el batido y como le he disparado tan rápido pues le he deleteado dejadme en una caja de comentarios gente pensabais que esa persona me iba no me ha intentado matar a drede o simplemente ha sido que que le he deleteado demasiado rápido y no le he dado tiempo a reaccionar que cabrón, eh que cabrón bueno, oye esto no me parece mal es estrategia me la ha liado parda nadie le va a disparar en serio entre tanta gente nadie le va a disparar me mata ahí lo he hecho yo mal eh ahí me he equivocado es que quería matarle gente me he ofuscado bueno, llevamos tres wins llevamos tres wins una que hemos hecho fatal que es esta ronda y otra que nos ha tocado el campero de turno con las cajas ahí que no las quería coger que es la mayor guarrada que se puede hacer dentro de este juego no se me ocurre una mayor así que a ver vamos bien vamos de maravilla de hecho a ver voy oh tío es que me puede me puede yo tendría que estar aquí ahora me voy a pulsar el daryl es evidente llega eh no subestiméis a un daryl eh llega mucho oh os lo acabo de decir gente no subestiméis a los daryl que llega mucho la cagué llevo dos cagadas consecutivas gente voy a llorar no pasa nada el daryl no o sea no os pegáis contra los daryl gente huir de los daryl es un consejo que os doy porque está demasiado roto ahora mismo es mi brawler favorito de largo porque está roto eh no por el sistema de jugar aunque a mi eso de lanzarme tal y cual me gusta bueno a ver después de dos partidas bochornosas vamos a intentar hacer una buena no venga estoy concentrado a full eh cuidado 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 con aquí mister popper mister proper no he entendido voy a coger mis cajas que al final es lo que me puede hacer ganar la partida o perderla y un poquito también la suerte por el tema de las botellitas pero voy a coger cajas no quiero estar rodeado de brawlers eh así que voy a zonear por aquí ese cohete por suerte no me le como no me dispara el dynamite tiene siete eh o sea que mucho cuidadito uy me comí el cohete vale ese segundo le esquivo le estoy encerrando eh no se está dando cuenta pero le estoy haciendo la del sandwich perfecto tenemos cinco lo cual está bastante bien y ahora pues que no me voy a coger la posición gente me voy a ir hacia abajo a ver como haya un camper en este seto de verdad que yo ya lo flipo eh vale le sigo puseando le sigo dime que muere dime que muere dime que muere un autoataque guau 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 vale vale ese se va a ir a por la botellita yo me voy corriendo espera espera que al final espera 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 que están mil seiscientos eh como corre loco tío solo quedamos yo y el dynamite y ese y el bull hostia corre mucho tío corre mucho estoy muerto eh no 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 spiuk spiuk no cometas el error que ay el error que he cometido es no curarme vale quería pusearle desde el principio pero no además como corre tanto es que ah era difícil tenía tenía la botellita así que en verdad hubiera hecho lo que hubiera hecho lo más normal es que no le hubiera ganado así que nada no hay nada que decir por cierto sigo teniendo bajón de fps no entiendo a ver no me quiero pegar con la jessy en verdad prefiero pegarme por aquí dentro no sé si me va a dar tiempo un daryl ya he aprendido la lección eh si me viene el daryl me voy a ir la botellita la botellita la botellita la botellita la botellita la botellita están haciendo team loco pero team del bueno eh ah le quería lanzar la ulti sigo tiene ido pocos fps no me quiero acercar al daryl tío pero es que no quiero que se libre el león se va a librar macho me voy estoy muy mal posicionado pero muy mal quedan nueve tío porque no se muere la people esta partida la llevo mal eh otro campero ahí pero bueno este por lo menos no tenía cajas al lado si pillo esto me pongo fuerte lo pillo lo pillo me mato me mato si no me mata el uno me mata el otro está en invis el león está en invis puedo morir puedo morir puedo morir no me posees ay ay no 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 mía 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 entera loco vete 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 por la botellita di que sí di que sí di que sí Tú sí que sabes ¡No, no, no! ¡Aaah! Me ofusqué, tío Me ofusqué Pues que ha sido Detener la partida Que era completamente la mierda A pimba, 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 pimba Una serie de sucesos En los que casi, casi, casi Me hago la mayor sacada de la historia, vamos Porque de ser la mierda A ganar la partida Está ando fuertísimo En cualquier caso No ha estado mal Ha estado divertido A ver, esto que estoy haciendo Es jugársela mucho ¿Vale? Meterse aquí en medio Con un barley ¿Pero qué coño? ¿Para qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido? Le seguimos dando Quiero proteger mi caja Te vas a meter en un follón, eh Bull Al final Ya te has metido Joder ¿Pero por qué me puse a la Selly, tío? Déjame pegarme contra el Bull No puedo coger esa botella yo, eh De hecho me voy a alejar Que se pegue contra la Selly Hola, yo no estoy No quiero saber nada Pelearos entre vosotros Eh... Vale La Selly lo ha hecho muy mal ahí Porque me ha fastidiado mi push Ese Bull Que es ahora el potencial ganador de la partida Estaba muerto Bueno, a ver No sé si muerto Pero casi Vamos detrás de este, ¿vale? Nuestro escudo es el... 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 No, por ahí no Tienes que subir hacia arriba Primo Tienes que protegerme Tienes que ser mi escudero Nada, que seguimos Si no te quiero ni dar, en verdad Y me pega a mí Es flipante No sé si iguales Porque ataca con autofire No me puedo meter, eh Quizás ahora Se la estoy liando, eh Nah, ya se va a empezar a curar Me mata Me mata Me mata pero casi, eh Tenía nueve elixires la anita O sea, era casi imposible ganar la partida Pero Ahí ha estado la cosa Vamos a echar la última, gente Y lo vamos a dejar por aquí Que si no se va a hacer el vídeo Extremadamente largo La verdad que me lo estoy pasando pipa Y me tiraría Cinco horas jugando a esto A ver Eh... Vale Estas dos cajas Tienen el nombre de Spiuk Va a ser muchísimo riesgo Esto que voy a hacer, eh Muchísimo, eh Era muchísimo riesgo Y no he muerto de milagro Vale Pero... ¿Qué cojones? ¿A qué hemos venido? Con la cuenta principal Nunca lo hubiera hecho Lo reconozco Soy más cagueta con la cuenta principal Pero bueno Para eso está la secundaria Para hacer así cositas chulitas A ver Quiero... Quiero la botella Me la va a liar, eh Vamos, vamos Pusearle Nadie Nadie Nadie, tío Le ha puseado Nada Se va a curar a full Por lo menos Que me sirva Para cargar la ulti Muérete, tío Dios La cantidad de vida que tiene Entre uno y otro Tiene que morir Quedan tres O una Selly con ocho, loco Me tengo que hacer al ricochet de abajo Tengo que hacerme al ricochet Y cogerle los Selly Sí, espero la Selly Espera, espera, espera Espera, espera 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 Espera, espera Espera, que esto se lo explico yo ahora Rápidamente Vamos ricochet Eso es, eso es, eso es Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena Vamos No, 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 no Soy tu amigo Soy tu amigo No quiero saber Si pilla la... 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 La botellita me puede ganar, eh Si no, lo tengo hecho Me voy a ir por la derecha Prefiero la zona derecha Va a salir una botellita en breve Dispara, dispárame Dispárame, dispárame, dispárame No te cures, no te cures Guapo No te cures ¡Oh! Se me ha puesto de corbata, eh Porque he dicho Como pierda esto Voy a quedar fatal Bueno, ha estado bien Y vamos a despedir el vídeo Con una win No sé cuántas copas Habremos subido en el cómputo general Pero yo creo que bastantes A ver... Mmm... 35 No ha estado nada mal Y nada, chicos Barley sigue funcionando bien A pesar de lo que habíamos hablado En el vídeo Donde analizamos la ulti Barley sigue yendo bien Pero... Para mí está Un poco más en un segundo plano Obviamente en este mapa es perfecto Por eso lo he probado También va muy bien un dynamite Y ya nos quiero contar Si tenéis un dynamite Un dynamite maxeado Esto es un mapa para throwers Y por supuesto Donde va bien un thrower Va bien un mortis Así que nada, chicos Espero que os haya servido de algo el vídeo Que os haya entretenido Muchísimas gracias por verlo Darle un pedazo de like Y hasta la próxima ¡Chao, gente! ¡Suscríbete al canal!